Yo voy a estar tranquilo, pero mirá el asma lo que digo, lo que está diciendo el asma. No tenía que pasar, pero fue la vez anterior. Bueno gente, tenemos la revancha, la esperada revancha de este mes. Estos dos tienen match history, se enfrentaron en el amateur, pasó una tragedia y ahora ojo sus siete busca si puede redimirse contra Dan, o si sigue en la retiración. Aquí administración arruinando la computadora. Ok, bueno gente, comenzamos. Bueno gente, tenemos la match. Esto es loser, disculpen ahí. Ok, bueno, comenzamos. Parecer que Dan está jugando neutral, al igual que Hosu. Hosu busca hacer las conexiones. Bueno gente, aquí administración haciéndome mover. Haciendo perder el tiempo. Viene el primo en el aslow. No lo esperaron. Primark. Bueno gente, tenemos... Tenemos a Hosu tratando de conectar la bomba, pero no es posible. Vamos a ver, conecta el... El Fer. Dos, uno, dos, cero, creo, ¿verdad? El perro es que tiraron un control ahí. Hay sangre en esta match. La gente en el chalo sabe. El asma sabe, el asma sabe. Después, doble D también. Ok, vamos a ver. Va a haber un popo, gente. Va a haber... Van a haber gritos de alegría. Clipen, todo esto. Bueno gente, tenemos que la ventaja la lleva Hosu por poco. 86% de parte de Cephyroth. Bueno, Dan quiere buscar conectar el off match. En los aéreos, Pedro no puede. ¿Hosu logra quitarle la primera stock? Sí, porque como les dije, Plumín, Cephyroth. ¿Para mucho? Ok, para el ser Hosu. Doble Down de parte de Hosu. No hay respeto, dice. Como el Hosu todavía tiene la ventaja. Y se capea esta vez el... Giga Flare. ¿Y quién reporta los matchs aquí, administración? Bueno gente. Ponete ahí, ponete. Ok gente, volvemos a los matchs. Y Dan conecta a ese backer. Lo parte en dos. Aún está parejo dentro de lo que cabe. Hosu quiere conectar el F-Mash. No conecta. Vamos a ver qué hace. Hosu está jugando neutral. Siempre espameando su boomerang. Hace un grab-up-throw. Parece que... Teffiro upstage. Vamos a ver qué hace. Y logra agarrar a Link con ese up-beat. Hosu... Hosu campante tirando su boomerang. Bomba, perdón. Flecha. Ok, vamos a ver. Conecta el... Side-B. Ya le salió Lala. Ahora pega más fuerte. Y vamos a ver. Pega más como padrastro. Padrastro borracho. Aquí mi amigo Father y Ranger tienen ese sentimiento encontrado. Conecta la flecha. Saca el mismo trap. Uy... Y Hosu se mata el solo. Ok, Dan tiene la ventaja. Me están quitando aquí. Administración me está arruinando. Me está arruinando el stream. Bueno. Vamos a ver Hosu si puede lograr recuperarse. Quitándole ese stock en el momento. Y lo logra con un FQ. Vamos a ver. Un machetazo en el pico. Vamos a ver. Pero le dice Céfiro mi machete es más grande que el tuyo. Le dice. Vamos a ver. Le hace el F. Uy, le hace el off match. En la mitad. Ok. Hace el downer. No funciona. Hosu hace un grab. Optius. Hosu paciente. Tira el grab. Falló el P-Ball grab. Uy, interrumpe Dan ese grab de Link. Vamos a ver. Hosu tirando las bombas. Jugando algo paciente. A ver que logra conectar. Hosu está pensando en una estrategia. Agarra a grab. Lo saca a face. Tira boomerang. Dan vuelve. Hace. Ok, ok, ok. Tenemos a Hosu. Tiene arrinconado a Dan. Pero Dan vuelve al center off stage. Y vamos a ver. Se me está saliendo el inglés, gente. Aquí tenemos a Macaco. Algo confundido. Que no sabe que está pasando. Ok. Conecta el fair. Como sabemos, Link también pega y mata más temprano. Y lo agarra. Pero Hosu está haciendo la hombrada de aguantar. Uy, lo colecta. Está off stage. Vamos a ver que hace Dan. Bueno, gente. Time to get body porque no sé qué acaba de pasar. Si fue mal DI. No sé qué acaba de pasar. Se quedó sin salto. Y la bomba estaba en el stage. Ok, 1 a 0 para Dan. Poneme el marcador 1 a 0 a favor de Dan, porfa. Tenemos a Hosu. 1 a 0 a favor de Dan, porfa. Administración. Gracias, Administración. Gracias. Administración aquí. Haciendo el difícil. Zephyroth de parte de Dan. Él presumiendo que le ganó a Dante 2 a 0. El primo viendo que lo eliminaron. ¿El primo sigue vivo? Ah, qué traje. Bueno, gente. Podemos ver que Hosu hizo un cambio. Un cambio muy, muy diferente. Está con Pyramid, ¿verdad? Vamos a ver si esto le resulta a él. Vamos a ver si Hosu logra adaptarse. O si ya se adaptó, de hecho. A Zephyroth de Dan. Dan jugando ahí en el edge. Vamos a ver si logra... Bueno, volvió Dan y Hosu salió. Pero ambos están en el stage ahora. A ver... No logra conectar al edge. Vamos a ver si es el ordenador. Vaya el grab. Neutrales de Zephyroth. Vayan ambos. Jugadores agarran el grab. Down throw. No lo conecta a Zephyroth. Tira la espada. No lo conecta. Zephyroth agarra. Y... Está off stage Hosu. Vamos a ver qué pasa. No lo alcanza la espada. Le dijo. Tal vez mi mancheta no es más grande que el tuyo. Le dijo. Ok. Hosu no logra conectar al edge. Loft match. Por la distancia en la que estaba. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está algo pareja la partida. Grab de parte de Dan. A ver. Uy... Y no logra conectar el loft match. Acordemos que tiene dos saltos ex. Uy. Buen go. Pero le dice Hosu. Vení para acá que te agarre este tiro. Vamos a ver. Vamos a ver. Están ambos jugadores. Pero logra conectar a Dan. El downfall primero. Le dije a quitar la primera stop. Vamos a ver qué hace Hosu para poner las cosas parejas. Hosu muy buen. No sé cómo se llama eso. Después te pade el miedo. Pero se esquivó bien de golpe. Ok. Ok. Hosu está con 33%. Hosu todavía tiene oportunidad para quitarle ese stop. Y poner las cosas parejas. Ok. Muy buen up beat. Pero no logra conectarlo. Dan hace otro grab. Saca el stage. Vamos a ver cómo hace. Vuelve Hosu. Hace... Uy. Lo separa. Vamos a ver. Ah. Tiene recuperación. Oh. Pero no va a alcanzar el down. Dive. Sephiroth. Uy. No hace take. Y te costó caro. Le dice Hosu. Que. Tienen entre las cosas. Pueden estar pareja. Pero Dan le coloca un... Packer. Un gigaflare. Se lo cambió Hosu. Se lo esquiva esta vez. Un Fmash. Vamos a ver. Hosu acumulando daño. Viendo cómo hace más daño. Para poder quitarle ese stop. Y poner las cosas parejas. A ver. Conecta un fair Dan. Vamos a ver qué hace. No conecta el downer. Y le pega un tilt. Que le aparte el sour de la espada. Bueno. No castiga a Dan. Ese recovery de Hosu. Hosu castigando a Dan. Con los aéreos. Ok. Vamos a ver. Obviamente. Midrash es más rápido que Sephiroth. Espera pacientemente otro. Excelente. El grab. Si nos pone el down throw. No puede acercarse. Ok. Vamos a ver. Hace un grab Dan. Está algo apretado para Hosu. Pero recordemos que entre más rage tienen estos personajes. Más y más. Tienen oportunidad. Pero Dan no lo permite. La oportunidad de. Volver a Hosu. Ok. Hosu tiene que. Ver cómo se adapta. Lleva la ventaja a Dan. De dos stocks. Fire. Los japs. Vamos a ver. Ok. Pone a Pyre. A ver si eso resuelve. Quitarla la muerte en el plano. Sephiroth. Recuerden que. Hay. Falta el lala de Sephiroth. Lo cual ya salió. Ok. Bait de. Y a Flare. Otro bait. Podemos ver. Cómo responde. Bossu para quitar ese stock. Diz administración. Aquí. Un comentario. Fóbico. Nada que vea. Ok. O mi administración anda. Anda pasado hoy. O sea. Hay que banearlo. Vamos a ver. Ok. Están críticas. De status. Hosu. Lalo quejándose. Es normal. Esto tira. Ok. Pega el Fair. Ok. Conecto en upper. Se le dificulta más la situación a Hosu. Grab. Sephiroth tiene lala. Y si como sabemos. Pega más fuerte. Cuando tiene lala. Es un poquito más pesado. Pero es más rápido también. Vamos a ver si Hosu logra quitarle el stock ahora. Y no conecta el Fmatch. El lobby tampoco. Dan perdona ahí. No castigó excelentemente bien. Que digamos. Uy. Hosu. Falló. El grab. Y 2 a 0. 2 a 0. De la lleva Dan. Qué tragedia. No hubo venganza hoy. Oye. No. Están más. Tero. Gracias.